En este momento se han otorgado 2.331 licencias ambientales y se han hecho solamente 156 consultas previas. ¿Por qué razón? Porque en algunos casos, en los primeros tiempos, el tema de la consulta previa no era tan clara, entonces en los primeros años no se hacía consulta previa, posteriormente porque se establecían mecanismos para invisibilizar a las comunidades y no ver a las comunidades y en este sentido lo que se hizo fue no hacer consultas previas. Y eso hizo también que muchos proyectos de estos que se hicieron en territorios de los pueblos indígenas, o sea, no tuvieran consultas. Y más recientemente porque la reglamentación de consulta previa señala de manera contraria al convenio 169 de que solamente se hace consulta previa en los territorios titulados para comunidades negras o afrodescendientes. Desastrosos han sido varios. Para mí desastroso fue el caso de Urrá. Urrá significa en este momento una extinción prácticamente del pueblo indígena en Beracatío. O sea, que este pueblo a raíz de este proyecto comenzó a recibir compensaciones en dinero y eso ha hecho que la comunidad tenga en este momento afectaciones en lo cultural, en lo social, en lo económico muy fuerte. O sea, que esa consulta previa que nunca se terminó de realizar como debería ser, o sea, fue desastrosa. Y un caso patético es la consulta de Puerto Brisa que la Corte Constitucional, después de que se había iniciado el proyecto, como no se había hecho consultar, de no hacer la consulta y realmente eso ha sido un proceso desastroso. En Colombia digamos que se hacen consultas previas. No es que digamos que es un permanente conflicto, no. Hay casos en los cuales se han hecho consultas previas que han sido muy interesantes, que han obedecido, digamos, a un proceso muy claro de diálogo entre pueblos indígenas o comunidades con el Estado, pero no es la generalidad. Tenemos dificultades de diferente orden. Esas dificultades tienen que ver en algunos casos con las prebendas de las empresas, con la ausencia del Estado que implica ver, para las comunidades, ver a las empresas que llegan con un proyecto como la única posibilidad de resolver sus dificultades primarias, temas de educación, de vías, temas de salud, etc. Entonces eso hace que la consulta previa no logre el objetivo que tiene. El objetivo es llegar a un acuerdo, a un consentimiento donde se tengan en cuenta sus derechos, pero además donde se permita la pervivencia y la protección étnica y cultural de la nación colombiana. Gracias. 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 Gracias.